¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la propuesta de reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa? Porque las AFPs tenían su representación y el gobierno también tenía su representación y al final se repartieron el pastel de los trabajadores entre las AFPs y el gobierno. Eso fue lo que pasó en el 2017. Diferente a la reforma del 98, donde todo el pastel pasó a la AFP. Porque ahí no había representantes del gobierno, solo había representantes de la empresa privada. Pero lo siguiente importante es que aquí no venimos a socializar una propuesta, no que venimos a hacer una propuesta. Estamos esta tarde acá, primero para hacerle la entrega de un posicionamiento político sindical. Lo escribí porque como los tiempos son limitados y para que no se me olvide, por la emoción a veces que uno quiere decir tantas cosas y nos perdemos también a veces. Con la entrada en vigencia del sistema de cuentas individuales, los políticos de la época privatizaron la concentración o el cobro del fondo de pensiones con las AFP y nacionalizaron el pago de las pensiones. Dejo claro, nacionalizaron el pago de las pensiones, maquillando así el robo del siglo, que significa que las pensiones de los pensionados del IDFA, del INPEP y del Seguro Social las paga el gobierno. Pero el complemento de las pensiones, de los que se han venido pensionando con las AFP, también las paga el gobierno. Y esta es parte de la crisis que tenemos. Pedimos que se incluyan nuestras peticiones que hemos presentado este día y que va a beneficiar en gran medida a las y los trabajadores actuales, a los que se van a incorporar al mercado laboral y a los que ya estamos en un proceso también de retiro. Agradecemos el tomarnos en cuenta en un tema que solamente ha venido afectando a la clase trabajadora. No afectó a los gobiernos anteriores, ni mucho menos a los empresarios, porque buscaban acuerdos entre sí para seguir menoscabando la dignidad del trabajador. Cuando El Salvador retomó pasarse a las AFP, a nivel mundial también muchos países lo hicieron. Creo que fueron 37 o un poquito más de países que retomaron. Pero también a través de la historia se ha visto como esos mismos países que tuvieron las AFP se han ido saliendo y han vuelto a un sistema nacionalizado de pensiones, puesto que prácticamente todos los países europeos se salieron, volvieron y solo han quedado algunos países latinos, pocos. Creo que habrán unos 12 o 14 de las 30. O sea, eso quiere decir que no funciona la AFP. Como movimiento sindical, este día hacemos ante usted la presentación de un posicionamiento ante una propuesta integral al sistema de pensiones. Como representantes de la clase trabajadora, queremos manifestar nuestro total rechazo al actual sistema de pensiones, la privatización de las pensiones que impusieron los gobiernos de ARENA y mantuvieron los gobiernos del FMLN. Le están queriendo meter en la cabeza al imaginario colectivo de la gente que todos tenemos una cuenta individual y que es nuestra y que el gobierno al nacionalizar las pensiones lo que va a hacer es robarle la cuenta individual de ahorro a cada uno de los trabajadores. Cuando tenemos claridad que eso no es cierto, tenemos claridad que lo que estamos hablando de lo que se está hablando es de la creación de un fondo solidario. Porque no es casualidad que a un presidente, el poder económico, el poder financiero esté contra usted. Es que algo ha de estar haciendo que le está molestando. Eso no es casualidad y los trabajadores lo comprendemos así y pues lo vamos a defender. Creo que la clase trabajadora, el pueblo ya está cansado de pagar los platos rotos que nosotros no trituramos y ha costado sangre, sudor y lágrima. Todo esto y sin duda fincamos en que las cosas empiecen a cambiar. Dios quiera que sea así y le vamos a entrar todos y todas. Hay mucha gente en salud pública, usted lo sabe, que se debería de jubilar. Hay gente que está ahí de los diferentes gremios que no se va porque su pensión es muy baja. Por eso no sé qué. Pero ellos se quisieran ir pero no puedan. Incluso están arriesgando su vida. Entonces están esperando esa reforma, están esperando esa propuesta, ese cambio que usted va a dar. Yo escuchaba también en la Universidad Nacional, no solo lo escuché aquí en la primera reunión que tuvimos cuando dijo un cambio de sistema. Lo escuché en la Universidad Nacional que usted dijo, voy a cambiar el sistema. Vamos a cambiar el sistema. Y lo estamos viendo. Se está viendo. Y estamos dándole seguimiento a nosotros y es importante lo que está ocurriendo. Partiendo de lo que conocemos y de lo que tenemos y de la lucha que ha habido, de la realidad de nuestro país, pues entonces es que queremos cambiar eso. Y no queremos que nos pase como le pasó al FMLN de Funes, le vamos a llamar así, o al gobierno de FMLN de Funes. Ni tampoco que nos pase como al FMLN o al gobierno de Sánchez Serén. En donde se volaron una década y no vino una reforma de pensión. Alguien va a decir, pucha, pero usted ya tiene dos años y pico. No, pero ahí sí sin asamblea, ¿verdad? Y creo que está. No hay discusión en que ahí sí no había los votos, pero ni para comprar una cajetilla de chicle. De hecho, solo había votos para interpelar funcionarios, hacer circunmisiones. Solo había votos para golpear al gobierno. Y no había votos para nada. Pero hoy sí los tenemos. Entonces ya la excusa no está. Ahí están los votos y está la voluntad política y está la promesa que tenemos con el sector laboral del país. Sector laboral formal porque lastimosamente hay millones de trabajadores salvadoreños que no gozan ni siquiera de una pensión paupérrima. Que es otro tema, una gran deuda histórica que tenemos que atacar también. Pero vamos a empezar por el principio, que es el sistema de pensión. El posicionamiento de nosotros es una postura integral, universal, que usted nos apoye, nos ayude a garantizarle la vida a los salvadoreños. Así es que decirle que del sistema de pensiones privado, la OIT de 10 países, 9 la han revertido. Solo uno se ha quedado todavía con el sistema privado, que está por revertirla también. No funciona pues, no funciona. Y realmente aquí nos vendieron esa oferta negativa como claro, los poderes fácticos tenían los votos, tenían el control del aparato del Estado y nos afectaron. Y no solo nos afectaron con la pensión, sino que nos robaron los fondos pues. Y si usted puede, nosotros lo vamos a apoyar a recuperar eso, porque se han enriquecido con los dineros de nosotros, imagínese. Si no nos roban de una forma, nos han robado de otra. Al menos yo voy a cumplir 62 años y no tengo valor de pensionarme, porque no sé con qué me van a salir. Sí, sinceramente le digo, tiene el apoyo del 98% de la población, no se preocupe, ¿verdad? Sigamos adelante. Yo creo de que esta reforma de pensiones, la esperanza es usted. Y lo felicito con el carácter y liderazgo que está manejando el país. Y aún contra la gente de la comunidad internacional, lo apoyamos totalmente. Gracias.